Obviamente requeriría algún tiempo como lo que está ocurriendo en Inglaterra. Inglaterra hizo el referéndum y en un periodo de dos años va a ir, vamos a decir, despegándose de todas las instituciones que de una u otra manera lo asocian con la Comunidad Económica Europea. Pero en el Reino Unido hubo una votación para la separación, esa hubo una consulta a la población. No, Marine Le Pen está proponiendo también, obviamente, un referéndum para que la gente vote si se sale o no de la Comunidad Económica Europea. Ahora bien, el candidato de un partido centrista, Emmanuel Macron, de alguna manera podría cambiar ese resultado porque está de segundo en las encuestas.